Inmensamente agradecido a todos ustedes. El aporte que está haciendo el PUL en esta elección es impresionante. Que algún compañero del PUL de Compromiso Federal, del Movipro, del peronismo, saque pocos votos o muchos, le diría que no es lo importante. Lo importante es participar en este proyecto político, el armado, que es el gran laburo y tarea que han tenido los compañeros autoridades del PUL. Muchísimas gracias, los aliento a todos los candidatos a que caminen el territorio con ganas, con esfuerzo, con vocación, con deseos de triunfo. Que si ganan, mucho mejor. La satisfacción va a ser personal. Pero sepan también que lo importante es que gane el proyecto. Y en eso tenemos que estar confiados todos y para eso tenemos que trabajar. Muchas gracias.